Primer festival en México Primer festival en México Primer festival en México Primera vez en México también Muy bien Sí, se ha pasado muy bien Se ha comido muy bien Se nota que ha comido bien Oye, cuida los minutos Vamos, mierda mierda Vamos, estamos listos Venga, a romperla Música El público chileno es un poco más Como de lejos, cachai No sé si es más tímido No sé si tendrá que ver con la cultura Pero eso nos dio mucho cuenta de eso Que acá en Chile termináis de tocar Y nadie te compró un disco, cachai Nadie te pregunta nada A lo más te saludan Dicen felicitaciones La ley se fue de acá Los bunkers se fueron de acá Y en el fondo no es que se quieran ir No es que uno quiera dejar acá Es que el mercado es pequeño No es que uno quiera Y a veces es Ingrado Ingrado Entonces estamos todos contentos Nos acostamos a las 4 de la mañana Y nos levantamos a las 8 todos los días Más temprano que lo que me levanto yo acá Entonces, cachai Es porque quería hacerlo Y eso es lo que quería hacer Tú baila conmigo, amiga Tú baila conmigo Tú baila conmigo Una vez más, pues más Muchas gracias